Bueno, varios actores han pasado por aquí, en definitiva, para hablar de la tecnología, para hablar del futuro, y nos parecía muy oportuno hacer una invitación a alguien del Ministerio de Economía para que precisamente diera su visión al respecto. Es por eso que gustosamente ha aceptado la invitación el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, a quien le agradecemos. Bueno, gracias por acompañarnos principalmente. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí, no hay ningún problema con el tiempo, nunca está de más poder aprender de algo de lo cual uno no sabe absolutamente nada, como tiene que ver con los ciberataques y demás. Así que bueno, siempre se aprende. Bien. Hemos denominado este mano a mano la Economía Digital del Futuro. Y yo tengo algunas preguntas planteadas porque me parecen muy interesantes. Estuve leyendo un poco, a los 34 años usted asumió como Director de la Dirección General de Impositiva, fue el más joven en la historia de la DGI, por otra parte. Y cuando llegó a ese cargo, estuve viendo que dijo que apostaba al trabajo en equipo y a la tecnología de punta. Hoy es subsecretario de Economía. ¿Cree que el Uruguay está preparado precisamente para la nueva economía, para esa economía que, por ejemplo, revoluciona a otras partes del mundo y que recién está incursionando en nuestro país? Bueno, la primera respuesta que uno podría dar para saber cuáles son las condiciones estructurales en las cuales el país se encuentra para afrontar un desafío de este tipo, es ver en cuanto a su desarrollo tecnológico, qué lugar ocupa comparándose con los demás. Me parece que eso es una primera medida de si Uruguay está bien o está mal en términos relativos. Y cuando uno mira esos indicadores, Uruguay ha hecho un muy buen trabajo. Seguramente ustedes lo saben todos mejor que yo, pero cuando uno ve que Uruguay está primero en velocidad y precio de banda ancha en América Latina, tanto para la banda ancha fija como móvil, en desarrollo digital, en cobertura LTE, ocupa en América Latina el segundo lugar en ciberseguridad, tiene también muy buena política en cuanto a datos abiertos, en materia de protección de datos ha sido catalogado como un país adecuado por la Unión Europea, se ubica en términos de gobierno electrónico en el número 34 en el mundo y primero en América Latina también. Bueno, en temas de ciberseguridad también, a pesar de lo que nos mostraban anteriormente, Uruguay tiene un muy buen desarrollo relativo. Entonces uno podría decir, bueno, mirando todos esos indicadores, la plataforma que se ha construido, Uruguay parecería haber hecho más o menos bien las cosas. Y eso tiene que ver con el desarrollo de políticas públicas en general, pero también con la acción del sector privado, tiene que ver con la agenda de gobierno electrónico que se ha venido llevando adelante, con por ejemplo la política de banda ancha, de fibra óptica, etcétera, con toda la plataforma de tecnología que el gobierno ha llevado adelante en estos últimos años, acompañado por un sector privado muy dinámico. Entonces hicimos las cosas bien, estamos preparados para la economía digital, para un mundo donde las acciones vinculadas a economía disruptiva cada vez tienen mayor velocidad e intensidad. ¿Estamos preparados para eso? La respuesta para mí es que no. No estamos preparados. Ahora bien, ¿hay alguien que está preparado para afrontar la economía disruptiva cuando por definición las acciones disruptivas son aquellas que provocan cambios para los que nadie está preparado? Bueno, entonces, lo que sí podemos decir es que hemos hecho buenos esfuerzos para poder avanzar en la línea correcta y tener un mejor arco institucional y de desarrollo tecnológico a la hora de poder afrontar esos cambios que no sabemos cuáles son. Entonces, la respuesta puede ser hicimos bien las cosas pero no estamos preparados, por más ambigua que esta respuesta pueda sonar, pero es lo que francamente pienso al respecto. Y eso tiene que ver con cambios que van a ir ocurriendo cada vez con mayor intensidad. Uno piensa en cambios disruptivos y eso no es algo únicamente característico de esta etapa del mundo digital. Cambios disruptivos ocurrieron siempre, cambios tecnológicos disruptivos, como por ejemplo fue, en términos logísticos, el desarrollo del ferrocarril en el siglo XIX o por ejemplo la incorporación de las máquinas de coser en la industria textil. Fueron cambios disruptivos que cambiaron radicalmente sus industrias, los productos que se generaban y cambiaron las relaciones económicas entre los actores en esos mercados. Pero creo también que los cambios en esta nueva etapa, en esta era digital, ocurren con mucha mayor velocidad y sobre todo con mucha mayor intensidad. Y hay cosas que cambian realmente de manera dramática en ese sentido. Por poner algún ejemplo, hoy estamos hablando de inteligencia artificial, de robótica, que cambia lo que tiene que ver con la parte física del trabajo, la robótica, pero también cambia lo que tiene que ver con las acciones lógicas, donde hay pensamiento y encadenamiento de decisiones. Y eso, por ejemplo, cambia radicalmente lo que tiene que ver con el costo laboral a la hora de definir la productividad. Son cambios a los cuales no estamos acostumbrados, porque si podemos tener una automatización de procesos tal que todo trabajo de esas características puede ser sustituido por la robótica y por la inteligencia artificial, estamos hablando de un nuevo escenario en las relaciones laborales totalmente diferentes. Y para eso no está preparado Uruguay y no está preparado ningún país en el mundo en líneas generales. Pero también estamos hablando, por ejemplo, de la fabricación digital. Pongo un ejemplo. Ayer se entregaron los premios NOVA de la ANI, los premios de la innovación. El premio al emprendedor del año, de empresas jóvenes, fue entregado a una empresa que se dedicaba a la fabricación de golosinas 3D. Cuando uno miraba el prospecto y decía, ¿y esto qué es? Bueno, realmente les está yendo muy bien. Proveen servicios, en primer lugar en el mercado local, pero están exportando los servicios de producción de caramelos personalizados. Y entonces, ¿qué venden? ¿Venden caramelos o venden el servicio de personalizar caramelos? La frontera entre la producción de bienes y de servicios está cambiando. Y eso lleva a una nueva forma de entender las relaciones económicas. Por ejemplo, Uruguay seguramente no tenga ventajas competitivas si se dedicara a la fabricación de muebles para el mercado de lujo europeo. Los costos de flete, de logística, etcétera, harían que no fuera viable eso. Ahora bien, ¿podría así Uruguay tener un centro de diseño de altísima calidad y que los diseños fueran producidos mediante la tecnología de impresión 3D en Noruega? Bueno, ese tipo de cosas abren oportunidades de negocio, oportunidades económicas, realmente muy diferentes. Pero también esos desafíos o esas oportunidades son un camino de ida y vuelta, porque así como hay oportunidades, también hay amenazas. Un sector vinculado a la producción tradicional de bienes, pero que ha tenido mucha incorporación tecnológica, tiene que ver, por ejemplo, con el sector agroindustrial en el Uruguay. Y una vez piensa que eso tiene que ver con vacas y pasto, y hay muchísimo más atrás de eso. Hay mucha tecnología incorporada. Por ejemplo, la utilización de drones para vigilar las cosechas, lo que tiene que ver con la genética, etcétera, etcétera. Y se ha ganado mucha productividad en el agro uruguayo en los últimos años. Ahora, China acaba de inaugurar el laboratorio de clonación más grande del mundo en estos últimos días. Y va a estar clonando un millón de cabezas de ganado por año. ¿Eso afecta a la competitividad no solo de Uruguay, del marco sur, exportador de bienes agroindustriales por naturaleza? Bueno, ¿está preparado Uruguay para eso? ¿Está preparado el marco sur? ¿Está preparado Australia, Nueva Zelanda? ¿Está preparado países también productores de bienes agroindustriales? La pregunta es harto compleja, ¿no? Dentro de esas oportunidades, por ejemplo, estaba mirando en la prensa, Volkswagen estaba abriendo en estos días, o hace poco, en Barcelona, el tercer centro de análisis de datos de vehículos. Al aumentar exponencialmente la cantidad de vehículos conectados a Internet, aumenta exponencialmente la cantidad de datos a analizar y, por lo tanto, para proveer nuevos servicios. Entonces, ¿Uruguay puede ser competitivo a la hora de fabricar autos? La industria autopartista en Uruguay atraviesa dificultades cuando no puede, por ejemplo, colocar sus productos en el Mercosur o principalmente en Brasil. Ahora bien, ¿podría proveer servicios de análisis de datos para todo lo que tiene que ver con la mejora de los servicios a incorporarse en los automóviles? Ah, yo creo que sí. Pero bueno, son desafíos para los cuales, primero que nada, hay que generar un gran cambio cultural. Hay que entender que estamos frente a una barrera donde cada vez, como decía, es más difusa la línea que separa los bienes de los servicios y, por lo tanto, las habilidades que se precisaban para proveer bienes o para proveer servicios van a cambiar. Probablemente haya una mezcla de la cual surja una nueva habilidad necesaria para poder trabajar sobre estos aspectos. Y, por lo tanto, la definición pasa por... En tu pregunta, la definición fundamental significa que es estar preparado. Bueno, estar preparado, yo creo que significa más que nada estar atentos, estar alertas y ser muy flexibles en cuanto a lo que tiene que ver con la asimilación de estas nuevas tecnologías. Que, por un lado, pueden generar grandes amenazas, pero también pueden generar grandes oportunidades. Y eso tiene que ver con, desde la óptica pública, con administrar las tensiones que se pueden generar frente a situaciones disruptivas para, por un lado, no poner barreras al desarrollo tecnológico, a la evolución tecnológica, pero, por otro lado, también permitir que sea asimilada de la mejor manera posible en un marco de competencia leal, de competencia transparente, donde no haya ventajas competitivas sustentadas, por ejemplo, en la evasión o en la informalidad que puede otorgar la deslocalización de la provisión de determinados bienes o servicios. Es decir, son desafíos que creo que abarcan muchísimas aristas al respecto. Entonces, ahí había un libro de Humberto Eco que no refería específicamente a este tema, pero parecido, y hablaba de apocalípticos o integrados, de aquellos que veían todo con un gran pesimismo frente a una determinada evolución, y otros que lo veían con un optimismo casi fanático. Y yo creo que ni una cosa ni la otra. Escuchaba hace poco, hablando de estos temas, a Gustavo Vélez, un argentino que trabaja actualmente en el BID, y creo que lo definía con una frase que a mí me parece que estaba muy bien, y hablaba que entre el tecnoescepticismo y el tecnoutopismo, hay un camino para la diversificación productiva, para la innovación y para la agregación de valor. Y bueno, en eso tenemos que trabajar el sector público, el sector privado, de manera yo creo que cada vez más afinada, más en conjunto, tratando de lograr sinergias positivas y entendiendo que los cambios que se avecinan de vuelta, ocurren con mayor velocidad y con mucho mayor intensidad. Queremos aprovecharlo al máximo y hay muchísimos temas para hablar. Otra pregunta. Los organismos recaudadores del Estado trabajan en su modernización, que incluye la utilización de todos los canales de comunicación existentes, como el envío de notificaciones a través de los teléfonos celulares, con el objetivo principalmente de mejorar su eficiencia, asegurar un marco de competencia legal y aumentar los ingresos en las arcas públicas. ¿Qué papel juega hoy la tecnología dentro del Ministerio de Economía? Bueno, yo creo, y esto tiene que ver con qué papel juega la tecnología dentro del Ministerio de Economía, también tiene que ver con alguna otra pregunta que me hacían y es, ¿qué espera de la tecnología dentro del Ministerio de Economía? Yo creo que es parecido, pero no es lo mismo la pregunta. Para nosotros la tecnología dentro del Ministerio de Economía juega un rol fundamental. Es una enorme oportunidad de generar procesos más eficientes, más eficaces, de poder trabajar fundamentalmente mucho mejor con el activo más valioso que tiene el Ministerio de Economía, que es la información. Recordemos que bajo el paraguas del Ministerio de Economía tenemos unidades ejecutoras como la Dirección General Impositiva, la aduana, el Catastro Nacional, la Auditoría Interna de la Nación, la Contaduría General de la Nación. Es decir, organismos que manejan muchísima información y toda ella muy, pero muy valiosa. Ahora bien, yo creo que en términos más generales, esa eficacia y esa eficiencia tiene que ser utilizada para avanzar en un cambio también de paradigma a la hora de la provisión, sobre todo de servicios públicos. Yo creo que actualmente la tecnología nos puede permitir un salto cualitativo al pasar de un enfoque basado en el ciudadano, es decir, en cómo piensan quienes están a cargo de organismos públicos en lo que precisa el ciudadano y por lo tanto lo provee, un enfoque basado en el ciudadano, a un enfoque basado en la participación ciudadana. Y creo que es un matiz muy importante eso, porque una cosa es qué pensamos que precisan los ciudadanos y otra cosa es un enfoque participativo donde los ciudadanos también nos dicen en tiempo real si lo que les estamos ofreciendo les sirve o si tiene problemas o si tienen deficiencias o si precisan otra cosa. Hoy por hoy la interacción por multicanal, lo que tiene que ver con la posibilidad de manifestar el descontento a través de las redes sociales, nos permite tener una temperatura en tiempo real mucho más, o una medición de la temperatura, del estado de ánimo de los ciudadanos, mucho más afinada, mucho más acertada y que permite ir corrigiendo o permitiría corregir mucho más rápido sobre la marcha de los servicios que se le brindan a los ciudadanos. Ahora bien, eso también implica, conociendo lo que necesita el ciudadano, tener la capacidad tecnológica, la capacidad intelectual de recursos humanos necesaria para poder reaccionar rápido frente a esos cambios. Y eso a veces para entusiasmar a una determinada organización tiene que ver también con, por ejemplo, llevar adelante proyectos estrella, proyectos grandes, que pongan a toda la organización atrás y que vayan provocando un cambio cultural. En DGI lo hicimos con la factura electrónica, fue un proyecto que puso a toda la DGI atrás de un cambio tecnológico bien importante, generó la factura electrónica pero también generó cambios culturales y de procesos adentro de la organización muy importantes. Hoy por hoy a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas estamos llevando otros proyectos tecnológicos que entendemos son muy importantes y tienen esas características, como por ejemplo avanzar en la construcción del sistema de información financiera 2, que sustituirá el viejo CIF 1, creado en la década de los 90 y que por lo tanto ya ha quedado tecnológica que se ha quedado prácticamente obsoleto, o en los proyectos de mejora de eficiencia en la gestión presupuestaria que desde el Ministerio de Economía estamos tratando de llevar adelante en todo el Estado, o el proyecto de catastro que tiene que ver con el mapeo con fotos de todo el territorio nacional georreferenciado que comenzará a realizarse a partir del año que viene. Es decir, cambios tecnológicos pesados que ponen a toda la organización atrás pero que también deben ser entendidos o debemos de tratar de engancharlos con esa lógica de un enfoque basado en la participación ciudadana. También teniendo presente que en estos aspectos la tecnología nos tiene que ayudar a trascender algunos problemas que a veces los propios canales nos generan y que es la segregación social. Debemos tratar de incluir digitalmente a toda la sociedad, porque a veces cuando decimos bueno, a través de las redes sociales podemos tener el termómetro de lo que piensa la sociedad, eso muchas veces puede no ser estrictamente así, porque hay determinados niveles socioculturales que no acceden a determinadas redes sociales que pueden ser los canales más inmediatos para tener esa opinión de los ciudadanos. Y por lo tanto trabajar en esa inclusión digital es también un punto muy importante en las cosas que tiene que seguir la administración pública. Subsecretario, la próxima pregunta también tiene mucho que ver tal vez con la anterior y señala que hoy hay herramientas tecnológicas que permiten recopilar mucha información e incluso cruzar las mismas. Esto por ejemplo permitiría comprobar la veracidad de las diferentes declaraciones juradas por ejemplo realizadas de los uruguayos, ¿se piensa en algún momento implementar mecanismos tecnológicos que permitan corroborar si los uruguayos pagan los impuestos que corresponden? Es decir, si los uruguayos están diciendo la verdad sobre la información que aportan. Sí. Sí, marcharon algunos. Si alguno esperaba que dijera que no, I'm sorry. No, sí, yo trabajando en DGI obviamente adquirí un gusto muy desarrollado sobre estos temas. Me divertía, me gusta mucho el desarrollo tecnológico y me gustaba mucho mi trabajo en DGI, por lo tanto combinar las dos cosas realmente fue, y que además me pagaran el salario por trabajar ahí era fantástico. En los últimos 10 años la cantidad de información que maneja la DGI se multiplicó por mil. Sí, pasó de manejar millones de registros a manejar miles de millones de registros. Y el gran desafío que tiene hoy la administración tributaria es cómo manejar esos registros, que no se transformen en basura. Es decir, que toda esa cantidad enorme de datos se pueda transformar en información relevante para la toma de decisiones. Hoy por hoy se ha avanzado enormemente en la factura electrónica, en la cantidad de documentos de transacciones económicas que se emiten de manera digital y que son enviados en tiempo real a la administración tributaria, al mismo momento que son enviados desde el vendedor a su cliente. Y todo eso es información riquísima, pero que obviamente, salvaguardando los derechos de los contribuyentes y el derecho a la intimidad y al secreto tributario, es información que en términos agregados, en términos estadísticos puede ser muy valiosa para la toma de decisiones a la hora de definir otras políticas públicas que tienen que ver con un sinfín de cosas. Es decir, se transforman en bases de datos muy valiosas que no solo pueden servir para el control de pago de impuestos, sino que también tienen que ver con la provisión de servicios públicos por parte de otros organismos. Reitero, respetando lo que tiene que ver con los datos individuales, pero a nivel de datos agregados puede haber allí mucha información necesaria para la toma de decisiones a la hora de mejorar los servicios. Actualmente, en la DGI, hay unas 70 personas trabajando en análisis de datos, en business intelligence. La idea es que para el 2016, los usuarios que estén trabajando con estos aspectos, para fines del 2016, principios del 2017, la cantidad sea de 200. Es decir, cada vez más hay que poner el foco en el análisis y en el manejo de esa información. Recuerdo, estando yo en DGI, fue la primera vez que, como se nos venía esto, cambiamos incluso algunos de los perfiles del ingreso de funcionarios. En la DGI era característico que los profesionales que ingresaban fueran contadores o abogados. Recuerdo que, por primera vez, hicimos un llamado para el ingreso de economistas especializados en estadística, por poner un ejemplo de los desafíos con los que se contaban y con cosas que había que ir cambiando. Y esos desafíos para adelante tienen que ver, para utilizar esa información, decía, no sólo para el control, para poner a los contribuyentes en una suerte de pirámide, donde en la punta, en el universo más chiquito, están aquellos que no quieren bajo ningún concepto pagar impuestos. Y por lo tanto, a esos hay que aplicarles todas las sanciones de la ley. Para eso sirve la información, para detectar el riesgo fiscal, y por lo tanto aplicar allí los controles. Pero en la base de la pirámide, está la enorme mayoría de los ciudadanos, esto es análisis empíricos, no sólo de Uruguay, sino en términos generales en el mundo occidental, están quienes quieren pagar sus impuestos, pero muchas veces no saben cómo o tienen problemas para hacerlo. Y por lo tanto, el manejo de esa información también tiene que ver con la sofisticación de los servicios para hacerle cada vez más fácil el camino a aquellos que sí quieren pagarlo. Y después, esto tiene que ver también con los desafíos para adelante, con la utilización de información que es pública y que todos brindamos al ciberespacio o a las redes sociales, y que por lo tanto también pueden ser una fuente muy rica para el análisis de información a la hora de ver si se están pagando los impuestos. Pongo un ejemplo bien gráfico, si hay alguien que declara ingresos a la DGI por 10.000 pesos por mes y cuelga una foto en Facebook manejando un Mercedes o paseando por Monte Carlo, hay algo que no cierra. Bueno, hoy por hoy hay herramientas que permiten analizar millones de datos de este tipo y por lo tanto también permiten construir perfiles para el control del pago de impuestos. Y ahí señala bien lo que usted dice, vamos a ir a buscar a quien está en la punta, quien tiene mucho poder tal vez y está utilizando mecanismos para escapar. Exacto, porque este tipo de cosas permite ser mucho más eficientes y eficaces en el control de los impuestos y eso tiene una doble ventaja. Por un lado, permite economizar recursos en la administración tributaria a la hora de tener que vigilar a los que están evadiendo y no a otros y por lo tanto mejorar en la utilización de sus recursos humanos. Pero por otro lado también tiene una enorme ventaja este sistema o la utilización de la tecnología porque libera a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones de controles que pueden entorpezar el normal desarrollo de sus negocios. Es decir, se molesta a aquellos sobre los cuales hay innumerables indicios y pruebas ex ante de que no están cumpliendo con el pago de sus impuestos. Bien, subsecretario, el gobierno anunció estímulos a la inversión en ciencia y tecnología. Aquellos que inviertan en proyectos innovadores desde el punto de vista científico y tecnológico y tengan el apoyo de la ANI, cuando retiren utilidades durante los primeros 5 años estarán exonerados del IRPF o del impuesto a la renta de no residentes. Entonces, estos anuncios los hizo el gobierno, ¿de qué otra forma la cartera piensa estimular la inversión tecnológica en el país? Bueno, yo creo que eso tiene que ver con el desarrollo de, primero que nada, un arco institucional que fomente la innovación y el emprendedurismo que hasta hace pocos años en Uruguay no estaba ni siquiera diseñado en un papel. Hoy por hoy para quienes quieren innovar o quienes quieren emprender, hay un arco institucional muy importante y también creemos que es muy potente. Por poner un ejemplo, la ANI no solo puede colaborar en definir un proyecto como innovador en ciencia y tecnología a la hora de otorgarle estos beneficios tributarios que fueron definidos en un decreto hace un par de semanas, sino que también, por ejemplo, puede otorgar fondos a través del Fondo Oreste-Fiandra para innovadores, para emprendedores o para lo que tiene que ver con la valoración de ideas de negocios que son apoyos un poco más modestos y que realmente presentan estas iniciativas casos de éxitos fantásticos. Un caso, por poner un caso que todos conocemos, pedido ya, comenzó hace menos de 10 años con 3 personas apoyadas por fondos de la ANI, hoy tiene trabajando a 350 personas brindando servicios para toda América Latina. Y esa fue una idea muy buena que tuvo el apoyo y el impulso de la ANI. Por lo tanto, ahí tenemos un claro ejemplo que va más allá de este beneficio tributario, pero también tenemos para este tipo de emprendedores que tienen que jugar en una cancha global y que no les alcanza con el mercado local. Tenemos, por ejemplo, la institucionalidad de Uruguay 21, que colabora con la internacionalización de las empresas. O tenemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el INEFOP para capacitar a trabajadores que lleven adelante este tipo de emprendimientos. Por ejemplo, se está trabajando con la CUTI, el INEFOP y el Ministerio de Trabajo para colaborar en la formación de personal que trabaje, de recursos humanos que trabajen en la industria de las tecnologías. Podemos poner el caso de la Agencia Nacional de Desarrollo, que también colabora con el desarrollo de cadenas de proveedores. Esto por poner algunos ejemplos de ese arco institucional. Y, por supuesto, también desde la institucional, colaborar con reglas claras, estabilidad macroeconómica, estabilidad financiera, genera un marco que es necesario, sobre todo en un mundo cada vez más turbulento y cada vez con un dinamismo mayor que agrega incertidumbre de por sí. Estas cosas son un valor agregado. Pero reitero, se ha ido diseñando un arco institucional que hasta hace poco no existía ni en el papel. Subsecretario, en la recta final, por ejemplo, estuvo hoy aquí sentado el Intendente de Montevideo, Daniel Martínez, acompañado por el Intendente de Cerro Largo, Sergio Gotana, y por el de San José José Luis Falero. Y, por ejemplo, Martínez señalaba la utilización de la tarjeta electrónica para que los montevideanos dejen de utilizar dinero en efectivo, pero además para cruzar datos y para buscar alguna solución en el transporte. Yo le consulto puntualmente. ¿Las autoridades del Ministerio de Economía, con esta nueva ley de inclusión financiera, por ejemplo, pretenden que los uruguayos dejen de utilizar dinero en efectivo en algún momento? Bueno, yo creo que no es un objetivo del Ministerio de Economía que desaparezca el dinero en efectivo. Primero que nada porque eso no ha sido posible hasta hoy en ningún lugar del mundo. No hay lugar en el planeta donde no exista por lo menos un porcentaje de transacciones con dinero físico. Pero sin duda es que avanzar en estos temas es un objetivo claro del Ministerio y del Gobierno. ¿Por qué? Porque otorga más seguridad, más simplicidad, más comodidad, más eficiencia a la hora de las transacciones económicas, colabora con la formalización, con la formalidad. Es decir, hay un sinnúmero de aspectos que poniendo un marco de transacciones digitales y formales que generan externalidades positivas es bien importante para el Uruguay. Uruguay, un país que tenía un rezago en términos comparativos con la región y con el mundo en la utilización de mecanismos electrónicos de dinero y de pago de las transacciones económicas. Por lo tanto, avanzar en estos aspectos era una oportunidad de reducir desventajas que presentábamos frente a otros países, pero también de avanzar en un salto de calidad. Y esto tiene que ver con un sinnúmero de políticas que han permitido, entre otras cosas, reducir enormemente los aranceles que se cobraban a los comercios por las transacciones de crédito, pero sobre todo de débito. Tiene que ver con el estímulo de la creación de cuentas bancarias con un acceso democrático, generando cuentas bancarias gratuitas para todos los trabajadores. Tiene que ver con incentivos como la rebaja impositiva, la rebaja tributaria para aquellos que consuman bienes o servicios que sean pagados con tarjetas de crédito o tarjetas de débito. A partir del primero de enero, la rebaja del IVA para las transacciones con tarjetas de débito dejará de ser de dos puntos y será de cuatro puntos. Es decir, hay un estímulo bien importante para estos aspectos y que creemos que estamos convencidos que generan externalidades positivas para toda la sociedad. Ferreri, la última. Allí hay muchos empresarios, hay muchos estudiantes de tecnología. ¿Qué necesita hoy el Ministerio de Economía de la Tecnología? Bueno, yo creo que la contesté en la otra pregunta. Tenemos que poner la tecnología al servicio de la sociedad para poder, por un lado, apropiarnos de las oportunidades que genera esta era digital, esta economía cada vez más disruptiva o con acciones cada vez más disruptivas. Tiene que ver con democratizar el acceso a esas oportunidades adentro de la sociedad. Es decir, que todos los uruguayos podamos acceder a esas oportunidades y aprovecharlas. Eso tiene que ver no solo con tecnología, tiene que ver también con educación. Y creo que son dos palabras que sin duda van de la mano. Un pueblo educado seguramente y bien educado podrá utilizar mucho mejor la tecnología en su favor. Un país sin las herramientas culturales y educativas necesarias seguramente tenga mucho más amenazas que fortalezas. Y por lo tanto, creo que también la tecnología puede ser una herramienta muy potente a la hora de llevar la educación a donde se necesita de una manera más eficiente, más atractiva. Por ejemplo, comento solamente una maravilla adentro de otra maravilla. El programa de inglés con profesores que están en Inglaterra del Plan Saibal, adentro del Plan Saibal, realmente vale la pena ver el desarrollo tecnológico que hay atrás para brindarle oportunidades a los niños de las escuelas públicas para aprender el mejor inglés. Y reitero, esto debe ser también llevado adelante con una utilización de la tecnología que permita pasar de un enfoque en el ciudadano a un enfoque de participación ciudadana, donde no generemos servicios pensando que sabemos lo que quieren los usuarios, lo que quieren los ciudadanos, sino donde los usuarios, donde los ciudadanos definan también qué es lo que se precisa y que la tecnología le permita al Estado, no sólo al Ministerio de Economía, poder adaptarse de manera flexible y rápida para proveer los mejores servicios, los mejores bienes a los ciudadanos, a la gente, en definitiva, que tiene que ser siempre, con tecnología o sin tecnología, la destinataria de todos nuestros esfuerzos. Subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, su participación aquí ha enriquecido mucho esta charla, muchas gracias por haber venido y ojalá que nos encontremos en otra oportunidad. Cómo no, ha sido un placer y muchas gracias a todos.